¿Qué te parece si vamos a otra lectura energética bajo tu signo en sol, luna o ascendente? Ok, vamos a estar viendo qué te espera durante esta semana. Tú defines la categoría, si va a ser en el amor, dinero, bueno, tú decidirás. Muy bien, querido Sagitario, ten tu situación en mente, recuerda, recibe aquello que te pertenezca. Lo demás, devuélveselo al universo. Recuerda, esta lectura no tiene tiempo específico, así que siempre permítete ser guiada o guiado cuando sea que tengas necesidad de volver al canal y escuchar otra lectura. Muy bien, vamos a comenzar, querido Sagitario. Y recuerda, si quieres más contenido completamente gratis, yo te invito a que te suscribas, le des like, compartas el video. Por supuesto, me comentes un poquito de tu historia a través de los comentarios o si ha resonado esta lectura contigo. Muy bien, vamos a comenzar. Comenzamos, Sagitario, con el ángel que te acompaña durante esta semana, ¿qué te parece? Muy bien. Pero el signo es Sagitario. Ay, qué interesante, Sagitario, pues, porque este arcángel está, pero viral. Este arcángel le ha salido a Capricornio, le ha salido a Virgo, perdón, a Libra. Así que este arcángel quiere ayudar a masas independientemente, ¿verdad?, del signo Zodiacal. Así que tienes aquí al arcángel Sadkiel. El arcángel Sadkiel, pues, mira, te quiere decir que en primer lugar estás protegida, estás siendo protegido. Tienes aquí un esplendor hermoso del color púrpura, del color o violeta. Así que viene mucha sabiduría, mucha creatividad, mucha transformación a través de cambios en tu vida en esta semana. Así que no importa el proceso durante esta semana, sabes que tienes el arcángel Sadkiel que te acompaña. Tienes también aquí el número 10, busca en línea qué significará o qué otro mensaje tendrá ese ángel número 10 para ti. También a través de la numerología, el número 10 es mucha completación, o sea, que se termina algún ciclo en tu vida durante esta semana. ¡Qué bonito! Así que vamos a ver cómo andan esas energías a nivel general para ti, para esta semana. Signo de Sagitario. Vamos a ver qué tenemos para ti en esta semana. Primero vamos a ver en general de qué se trata, cuál es el tema principal. Vamos a ver, tenemos aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Muy bien, Sagi. Yo siento aquí una reconciliación, una unión, un hola, ¿cómo estás? Hace tiempito no te veo, vamos a conectar. Qué bonito, tienes aquí la energía de los enamorados. Sagi, tengo como que así los pelos, ¿verdad? Los pelos un poco erizados. Pero comenzamos con mucho trabajo en esta semana, mucha creatividad, ¿sabes? Aún así, si no tienes empleo, pero vienen ideas a ti para que continúes desarrollando ciertas habilidades en esta semana. Pero veo aquí progreso. ¿Qué es lo más importante? Veo aquí que tú te estás definiendo nuevamente. Estoy sintiendo que estás enfocándote en lo que es importante, enfocándote en lo que es realmente prioridades. Así que veo progreso en todas las áreas en tu vida, amorosa, financiera, desarrollo personal. También tienes aquí que aquella idea, aquella respuesta que llega a tu vida en esta semana es la correcta. Tú estás trabajando para construir algo. Has estado esperando para poner, reunirte con alguien. Finalmente, decir hola a una oportunidad. Esa oportunidad se te va a hacer manifestar en esta semana. Ahora bien, lo que hay que trabajar en esta semana va a ser en la ansiedad. Esos miedos, el miedo al cambio, el miedo al fracaso. Tus guías están indicando no le tengas miedo al cambio. Porque existe alguna situación en tu vida en donde te está causando alguna pesadilla emocional. Y puedes sentirte un poquito ansioso, ¿verdad? Ansiosa. Y tus guías se dicen, no te preocupes. La luz te acompaña. Y te dice que no pierdas las esperanzas. Porque lo que estás capaz sintiendo ahora, la visión espantosa que estás viendo, vas a salir de eso. No es realidad. Mantén la fe. Mantén la fe esta semana. Mantén la fe en esa semana, pues, porque eventualmente vas a tener que continuar hacia adelante. Porque es tu vida, ¿verdad? Tienes una elección. Así que lo que te está preocupando esa idea, ese deseo, es muy importante que reconozcas que todo el esfuerzo que tú le andas poniendo a alguien o a algo en esta semana, eventualmente se va a ver afectado a través de tu persistencia, a través de tu disciplina, a través de tu fe. Entonces, veo aquí que durante esta semana andas reflexionando en lo que has creado, lo que andas sintiendo por esta persona o por este algo, ¿verdad? Y como que de repente en esta semana comienzas a pensar, ¿cómo puedo mejorar el proceso? O ¿cómo puedo descansar de pensar tanto en cómo puedo mejorar el proceso? Entonces, tus guías se dicen en esa semana una vez más descansa, duerme bien, nútrete. Y luego, tan pronto estés recuperada, recuperado emocionalmente, mente, alma, espíritu, échale muchas ganas, sigue hacia adelante. Veo aquí que luego en esta semana, qué interesante, se acerca alguna celebración. Andas recibiendo alguna buena noticia. Andas recibiendo una solución a tu problema. Tienes aquí la energía del cuatro. La energía del cuatro de vaso se une con la cara mayor de la muerte. Por lo tanto, en la posición energética de esas cartas, se están indicando que viene el fin a una situación. Y esas energías del cuatro de vaso significa que, ¿sabes? Cuando andas, ¿verdad? Acumulando y acumulando y acumulando tanto esfuerzo, tanto desgaste emocional y de repente sale una solución. De repente recibes ese ánimo, esa determinación para que finalmente salga a la luz tus esfuerzos en forma de recompensa. Entonces, tus guías te dicen que durante esa semana vas a estar pasando por una transición muy importante. Por lo tanto, el arcángel Zat-Kiel está contigo. Y te protege. Y te llena de esa luz púrpura. Y te dice, tranquila, tranquilo, porque el proceso energético de la muerte te está indicando que comienza un nuevo ciclo en tu vida. Vas a ir dejando atrás aquellas energías del pasado y comienzas a transformarte en algo nuevo, en alguien nuevo. Esa situación comienza a transformarse en progreso, en lo que andabas esperando y no sabías. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? No hay progreso. Surge. Surge algo. Surge un despertar. Surge una decisión. Surge un movimiento progresivo hacia ver la realidad. Porque andas también en esta semana viendo una realidad muy importante en tu vida, ¿sabes? Es una realidad que es necesario porque la verdad te va a hacer libre. Y si dentro de esa realidad, yo estoy sintiendo que es más tú teniendo que decir que no a algo que ya no te complace. Yo veo que aquí se hace realidad tú finalmente aceptando algo que no funcionó en tu vida y ya descansando. Ya descansando. Qué bonito. Entonces, a través de ese despertar, a través de ese movimiento progresivo que vas a estar sintiendo en tu vida, como que sabes que, wow, ya finalmente terminó. Y ya puedo respirar. Y ya puedo descansar. Sí, dolió bastante. Pero me voy recuperando poco a poco. Poco a poco. Y entonces, esta semana, qué bonito, porque tienes la energía del cuatro de copas. Y yo estoy viendo aquí que andas definitivamente retomando prioridad. Lo que antes no te animaba mucho, porque andabas concentrándote en situaciones, en memorias, en negatividad. Ahora esta semana te sientes muy animada, muy animado. Y dices, ¿sabes qué? ¿Por qué me estoy ahogando en un vaso de agua? Si tengo otras oportunidades que se me han presentado, los voy a tomar. Voy a tomar esas oportunidades. Y mira, nadie te va a parar. Te veo tomando acción en esta semana. Y eso sea algo que te va a interesar muchísimo. Así que esa llamadita, ese mensaje, ese esperar a tomar acción hasta que no lo hago, hasta que esto no surja, pues mira, esta semana va a ser tu semana de decisión. Tienes aquí la energía de los enamorados tomando decisiones. Viene a través de algún tipo de unión que va a crear mucha armonía en tu vida. Y va a recrear el balance que tú necesitas. Y aquí está el arcángel Zadkiel que te acompaña. Me encanta el mensaje para ti, Zahi. Recuerda, tú proyectas tu visión. Cuéntame si esa lectura ha resonado en tu vida. Te quiero mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Que me lo haventutiva.